Con la pelota Andrade, aguantó la estocada, la sacó al medio, vino para Jiménez, preparado al arco, el arco, el rebote le cayó a la derecha, después de que se acudió a la zurra de uno Jiménez, que castigó, cambió, dio el rebote al arco de Jiménez, y ahí estaba el goleador, también tiene que estar hablando para mandarlo adentro, Pablo Olivera, abre la cuenta los 7 minutos del segundo tiempo, otra vez, de menos llegan noticias para el lusón, Olivera, autor del canto, de cabeza, a la cabeza de la tabla, un goceo de Sudamérica. Golazo de Olivera, que pone el segundo en su cuenta a personal en el torneo, y pone el primero aquí en el estadio de Minas, gana Sudamérica, notable ingreso de Andrade, muy bien el argentino, ingresó en el partido, la primera pelota que tocó, aquí sobre la derecha, dejó el tendal, y después el pase profundo, allí para que Olivera ponga en ganancia a la Iaza, está ganando 1 a 0 en el despertar del segundo tiempo. Fútbol total en la 54, líder en audiencia comprobada. Merales, en la salida, engancha para pasar, se va de la marca, me duele, la jugó para andar, está en el área, preparado de su gol, ¡ah, golazo! Gol, de Sudamérica un poema, una caricia a la pelota, un globo precioso, una exposición notable de técnica y táctica, de Tomás Andrade, el argentino, que recibió la pelota en la puerta del área, que se fabricó el espacio y que la colocó notable, como decían los relatorios del antes, coló por un guante, por arriba del arquero Silva, para estirar la distancia, para sacar más de ventaja, Andrade, que 13, Miquel Zeta, 13 en el segundo tiempo, gana la Iaza 2 a 0. Se confirma con el gol Andrade, entró el cambio del partido, estos son los cambios que cambian, realmente es muy buena la variante de Biagio, que vio que parecía que tenía que tener a alguien mucho más claro en esa zona, entró el argentino, cambió el partido, estuvo en el primer gol y metió a esta bocha notable, para poner el segundo gol, se grita en todo el estadio, entre toda la gente que ha venido, del punto de vista organizativo, Sudamérica, y gana aquí con claridad el partido. Fútbol total en la 54, líder en audiencia comprobada. Presiona Andrade en la salida, y va saliendo Vigiano, se lleva la pelota Nicolás, ahí está el argentino cruzado de Viserio, se viene para Villa Española, por la banda izquierda, siempre Vigiano con el esférico, la sacó una banda, vino para Ramírez, Ramírez que es muy diestro, por la izquierda, engancha hacia adentro, jugó la pelota para Gabriel Acevedo, la revolúan para el área, va a saltar, triunfo, gana Germán con golpe de cabeza, y va la pelota para Camarga, arranca el número 9, lo traban, le quitan la pelota por parte de Jonathan Ríos, avanza con un puntero por la derecha, va a colocar centro de vino, lo envió, la saca de cabeza, en la primera línea, finalmente no va a ir, la pelota le queda ahora al volante de Villa Española, mira vos, caía Tizón, no había falta, jugaron mal la pelota, 4 minutos del árbitro, pero vamos a jugar hasta los 49 en esta segunda parte, viaja el pelotazo de Tizón para la puerta del área de Sudamérica, peinó, libera, la pelota al medio, en una pierna, la viene a buscar Echevarne, no puede, atención, vale envío para el área, el engancho y puede ser, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Levillo Española, Vigiano! ¡Nicolás Vigiano, el argentino! ¡Se metió en cortada! ¡Enganchó y castigó los urnas! ¡Cuando enfrentaba al arquero González a los 45 del segundo tiempo! ¡Descuenta Villa Española! ¡Nicolás Vigiano, autor del tanto! ¡Ahora gana Sudamérica, pero no es a uno! ¡Metió bien el pase López en cortada! ¡Digiano definió de punta hacia adelante, como hay que definir, para ponerle algo de expectativa a los descuentos aquí en el estadio, se complicó solo Sudamérica en la última zona en esta incidencia. La 54, la radio del fútbol. La 54, la radio del fútbol.